Por fin volvimos a casa, por fin tenemos un audio bueno, antes que nada disculpen a todos ustedes por haberlos tenido olvidados por un mes, he estado de vacaciones, he tenido un poquito de problemas cervicales para la gente que sufre de cervicales por estar pues obviamente tan encerrado en la casa, estar viendo contenido, pues hemos tenido que tener un descanso, aún así en el último mes hemos subido 4 videos bastante interesantes y también hemos subido shorts, en la cual pues obviamente han estado entretenidos con mi canal y gracias a los 400 personas que se han suscrito durante mi mes que no estoy dentro pues de mi casa, así que vamos a empezar con los videos, vamos a hablar un poquito de Terra Luna Classic, que es lo que está pasando, pero antes de eso quiero hablarles un poquito sobre los airdrops que la verdad es la airdrop season, todos estamos cobrando platita, pero antes de ello vamos a enseñarte una plataforma en la cual estamos ganando dinero, dejé corriendo prácticamente todo el día mi cuenta de Tronpeak, lo paré hace una hora para pues obviamente que no me banen, y ya voy ganando 200 Tronc completamente en automático, la estrategia es la siguiente, es una plataforma en la cual tú vas a poder ganar Tronc completamente en automático, tan solamente dejando tu cuenta corriendo, acuérdate que esta es una fauce en la cual pues vamos a ir ganando poder de minado, y el objetivo es poder llegar al nivel master, no tienes que invertir, si tú quieres invierte es algo positivo, porque vas a poder jugar y vas a poder llegar más rápido, pero el objetivo mío es llegar al nivel 30, master 30, en la cual vamos a ganar 30 TRX por día, y para mí Tronc debería llegar a los 20, 30 centavos a final de año, así que es algo personal, así que te invito a que lo uses completamente gratis, el link está en la descripción de este video. Bien, vamos a hablarte primeramente de un airdrop que lo han pagado aquí, hace más o menos 6 meses te hice un video de una plataforma llamada D-Mail, es cierto, es completamente gratis, no había que gastar casi nada, y el día de hoy pues nos han entregado un airdrop, D-Mail es una plataforma cripto, es un correo cripto en la cual pues obviamente vamos a poder utilizarlo, porque es web 3, nosotros el día de hoy tenemos 29 días para reclamar este airdrop, te lo voy a dejar en la descripción de este video, y nos van a dar 15.63, ¿cuánto está valiendo este airdrop? está valiendo poco, vale 57 centavos de dólar, está en diferentes exchanges, no tan grandes, pero es una moneda que pues a la larga puede tener algún impacto bastante positivo, yo creo que esta moneda podría tranquilamente salir dentro de los 3, 4 dólares en el próximo bullroom, si es que es un proyecto bastante servible, como tan solo me han dado 15 tokens, pues yo lo voy a dejar así, yo no voy a vender, y si sube a 5, 6, 7, 10 dólares, pues lo voy a vender para sacarle aunque sea a 50, 60 dólares, yo lo saqué por la red de la Binance Smart Chain, así que me costó 3 centavos gastarlo, así que te dejo acá obviamente pues el cobro, para la gente que este video no tuvo muchas visitas, pero para la gente que obviamente vio este video, felicidades porque han cobrado su airdrop. Bien, vamos a hablar un poquito de Terra Luna Classic, este video es completamente corto y vamos a ir hablando del tema, si quieren que les traiga más videos de airdrops, ya que todo el mundo está hablando de airdrops, déjame en los comentarios, de igual manera ya he hecho bastantes, y obviamente pues estamos cubriendo todo esto, y también si quieres saber mis inversiones, como por ejemplo cuando entré en Manta en 2.20, pues te invito a que te unes al canal de Wealth Finance Room, aquí vamos a ir debatiendo, y si tú también eres experto en algunas cosas, y al farming, airdrops, o quieres que hable de un airdrop en particular, te invito a que te unas porque es completamente gratis. Bien, ¿qué ha pasado con Terra Luna Classic desde hace un mes? Vamos a ver, Terra Luna Classic la tenemos aquí, ha subido obviamente en las últimas semanas, por el tema del Crypto Bullroom que hemos tenido en los últimos tiempos, y vemos que este proyecto pues en el último mes ha caído, pero en el último año podríamos decirse que ha tenido su repunte bastante bueno, más que todo en el último trimestre del 2023. Este proyecto es cierto que ha sido deslistado de un exchange importante, pero seguimos en los primeros top que es Binance y Kucoin, y aún así hay una comunidad fuerte por la cual puede ser de ver este proyecto. Hemos aumentado el volumen un 15% y hay mucho hateismo y mucha controversia con este proyecto, yo creo que en el Bullroom puede eliminar un par de ceros y podríamos recuperar un poco las pérdidas que hemos tenido con este proyecto en un inicio. Yo lo voy a seguir cubriendo, así que dame tu like y comenta si eres holder o crees o no crees en el proyecto de Terra Luna Classic. ¿Pero qué está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente, aquí hay unas cosas que tienen que tener en cuenta. Primeramente se han implementado un sistema de votación, en la cual pues los desarrolladores y el cerebro detrás de Terra Luna Classic presentaron su propuesta de paquete para actualizar la seguridad por votación en la comunidad. Una vez que esto pase, pues obviamente acuérdate que se enfrentó a muchos cargos, como por ejemplo el Luna Classic y su reactivación, y también tienen pues esperanzas de que hay un REPEC en la USTC, que es la moneda pues de stablecoin entre comillas, de Terra Luna Classic antes que todo esto cayera. También pues han implementado una propuesta de pago por trabajo, en la cual pues se ve que un 91.99% votaron en que sí y que la mayoría optaron por la abstención. Literalmente fue una señal de que este cambio optimizaría la estructura de compensación y aportará flexibilidad y transparencia y aumentará la participación y abordará la mitigación de riesgos futuros. Así que es importante. Y por último tenemos que la propuesta de actualización de seguridad fue rechazada. O sea, la propuesta anterior fue rechazada porque dice que hubo acontecimientos dentro de Terra Luna Classic que pues propuso, rechazó la propuesta 12.008 del paquete de actualización seguridad John L1 Task Force. Eso es lo que ha pasado en resumen con todo esto. ¿Ok? Con todo esto de Terra Luna Classic, ¿no? El tema de la seguridad, de las pruebas de trabajo que es como una especie de staking y el rechazo a esta prueba de seguridad porque seguramente han encontrado algo bastante negativo dentro de ello. Pero también tenemos esto. Terra Classic alcanza un hito. Más de mil millones de tokens Luna Classic quemados en 0.01 en tarjetas. Sí, porque al parecer están siendo implementadas en tarjetas de débito que esto obviamente pues es una forma de quemar, por decirlo de alguna forma. Y dice que un experto de litografía partidario de Luna Classic compartió que la comunidad mostró unidad en quemar un montón de tokens con un valor de 111.000 dólares a los precios actuales del mercado. Esta medida parte del plan de reactivación de la comunidad que tiene como objetivo reducir la oferta total de Luna Classic en una cantidad abrumadora. Literalmente la estrategia es ejecutada durante 7 días y la quema de mil millones de tokens se alinea con el compromiso de Terra Classic con la autosostenibilidad y el total de Luna Classic apostado alcanzó pues un millón de tokens con una cantidad muy grande de Terra Luna bloqueados. Obviamente esto pues, esto pasó en las últimas horas y por eso también vemos que pues el volumen ha aumentado un 15% porque noticias como esta hacen que la comunidad pues se reactive y crea en el proyecto. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que esto es algo positivo o es negativo? Eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Manito arriba, nos vemos con fuerza y hasta la próxima.